Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a tratar el tema de la luz azul pero no solamente en los acuarios sino tratar de entender el papel o la función de la luz azul en los diferentes ecosistemas porque al fin y al cabo lo que pretendemos como buenos acuaristas es llevar o tratar de recrear la naturaleza en nuestros propios acuarios pero antes vamos a explicar ciertos conceptos en el día de hoy de la manera más sencilla que se me ocurre para hacer un vídeo didáctico y entretenido y hay que entender qué es el espectro electromagnético pues no es más que el conjunto de ondas energéticas que conocemos los humanos ya sean las infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma que es energía al fin y al cabo y dentro de ese espectro electromagnético está la parte que el hombre con nuestro ojo somos capaces de ver y que entendemos como colores que es el espectro de visión y dentro de este pues tenemos principalmente el RGB cosa que veremos también ahora por ejemplo y tiene su importancia en el tema de la iluminación principalmente en los acuarios plantados ahora otro concepto importante, este espectro tiene diferentes longitudes de onda pero lo importante es que conforme vamos más a la izquierda en el gráfico que os he dejado tienen estas ondas más energía, ¿qué importancia tiene eso en el día de hoy? pues cuanta más energía más capacidad de penetración en diferentes medios y aplicado a nuestro hobby que es la acuariofilia pues la columna de agua entonces imaginemos ya centrándose el espectro de visión, los diferentes colores como han visto el azul está más a la izquierda, es más energético que otros colores y si por ejemplo ponemos una columna de agua, el azul al ser más energético en teoría los diferentes medios naturales llegará con más profundidad o penetrará más en los diferentes ecosistemas y ahí su importancia como luz azul para entender el vídeo en el día de hoy y segundo concepto importante en el día de hoy a través de la propia explicación del espectro de visión es la estimulación de las plantas para la fotosíntesis esta luz es energía en la que estimula los pigmentos fotosíntesis de las plantas os dejaré un gráfico que lo es importante donde principalmente la luz azul estimula la clorofila A y B que es tanto la responsable de las algas verdes como de las plantas verdes porque cuando estimula en azul mayor energía la respuesta de las plantas es que emiten en verde menor energía y esa también la explicación del color de las plantas y las algas, en este caso las verdes pero bueno, eso da para otra explicación en otro día al igual que el entender que las plantas de diferentes colores como son las de hoja verde o de hoja roja también ahí un poco está la base o la explicación entendida desde el punto de vista de la física y de la energía de por qué ciertas plantas son de altos requerimientos, de bajos requerimientos se aprovechan más la energía, la aprovechan menos pero bueno, como eso digo, da para otro vídeo en otra ocasión ahora explicados estos conceptos de la manera más sencilla que se me ocurre vamos a ver un poco en tres casos como es acuario plantado acuario de cíclidos y acuarios marinos en el primero de los casos el acuario plantado es ahí lo que a mí más me gusta utilizamos el espectro completo y normalmente a día de hoy el RGB porque es el que como hemos dicho aprovechan las plantas por el espectro lumínico de la excitación de los pigmentos fotosintéticos para la producción de energía lo que muchas veces llamamos S-PAD o radiación fotosintéticamente activa en el canal que es tan importante para entenderlo ahora porque utilizamos un espectro completo porque como he dicho tratamos de recrear algo natural en nuestros propios proyectos y los acuarios plantados normalmente en la naturaleza al igual que la naturaleza en este caso las plantas lo que tenemos es que las plantas que utilizamos están o en los bordes de ríos, aguas poco profundas o muchas veces en emergido o según la excepcionalidad emergido o sumergido por ello lo ideal o lo natural sería utilizar un espectro completo como es el caso ahora segundo caso vamos a hablar de acuarios de cíclidos en este caso cíclidos africanos lago Malawi, lago Tanganyika y esto viene un poquito a través de una conversación que tuve un día con Juan Antonio de acuarios y cíclidos cruces que además os recomiendo dejar la tarjetita y él me animó a hacer esta parte de vídeo para explicarlo a la gente y como siempre digo no hace falta tener acuarios para ponernos a estudiar, ponernos a acuarios para entender los mecanismos o la naturalidad de diferentes proyectos ¿Por qué es aquí importante la luz azul? porque esos lagos suelen ser más profundos y muchas de las especies están a cierta profundidad 10, 20, 50, 100 metros y esas profundidades como he dicho anteriormente lo que llega principalmente es la luz azul esta luz azul por tanto va a ser más natural para estos peces la naturaleza aunque no olvidemos que en nuestra casa muchas veces de esos peces que tenemos vienen de criaderos no han conocido en su vida esa naturalidad o luz azul pero como buenos acuaristas repito tenemos que intentar o perseguir recrear la naturaleza de la mejor manera posible y en este caso muchas especies en naturaleza tienen una predominancia de esta luz azul ahora segunda parte el mito de que la luz azul hace algas evidentemente cualquier tipo de luz en exceso o con desequilibrio de nutrientes sean hidratos por tanto va a generar algas no solamente la luz azul sino todo el espectro completo de luz ahora porque es importante por ejemplo en la naturaleza que esta luz azul genere algas porque como en la naturaleza no tenemos como nuestros acuarios cambios de agua filtros que consumen esos compuestos nitrogenados o sustancias químicas para retirarlos es la propia naturaleza la que ese luz azul como hemos dicho antes estimula la cronofila A y B para generar algas verdes las que consumen nitratos y fufatos y además tiene una importancia en la naturaleza como digo porque son el inicio de la carrera trófica ya sabéis los peces ómniboros o vegetaríneos comen esas algas y el pez grande luego se come al chico como decía Musafa en el Rey León el ciclo de la vida y tercera parte tema de acuario marino yo sabéis que estoy centrado en el tema de macroalgas como veis aquí utilizo una pantalla de acuario plantado poca altura de agua y si no fuera porque tengo un espectro completo RGB no tendría también las algas rojas sino que sencillamente la luz azul favorecería ese crecimiento en este caso de las verdes pero bueno como siempre digo quien tenga dudas de esto es que se ponga esto ya por su cuenta sencillamente trato de hacer un vídeo explicativo pero en el tema de los marinos habéis visto muchos vídeos y siempre veréis que tienen luces azules con actínicos muy espectaculares para sacar los colores y las ofrecencias tanto de peces como de corales y zoantus en la realidad en la naturaleza estos fabricantes hacen las lámparas así porque en el mar aparte de que cambia la densidad del agua salada respecto a la dulce tenemos otra consideración que no tenemos siempre la misma columna de agua porque imaginaos una recifera de coral a dos metros o tres bajo el agua cuando sube la marea tenemos siete, ocho o diez metros por lo tanto mayoritariamente también están acostumbrados esos corales y esos peces a recibir muchas veces más espectro azul y por eso se utiliza muchas veces en este tipo de pantallas imagino que muchos de vosotros esto no lo sabéis no hace falta ser experto en acuario marino sencillamente ponerse a estudiar para entender los procesos naturales como he dicho para trasladarlos a nuestros acuarios y dicho esto ya sé que ha sido un vídeo denso en el día de hoy pero sabéis que me gusta ser claro y conciso en las explicaciones para no perder vuestra atención lo importante es que os suene todo esto para que lo apliquéis como he visto en vuestros proyectos ya sabéis también a quien nos guste esta cosa tenemos en los corazoncitos esos super fans para quien quiera apoyar este proyecto de manera particular y también la función miembro de canal para quien quiera apoyar este proyecto y sigamos haciendo este tipo de vídeos de manera más continuada y personalizada e igualmente no olvidéis de dejar vuestro me gusta vuestros comentarios, suscribiros, compartir muy importante pero sabéis que aquí lo verdaderamente importante es aprender y mejorar los diferentes aspectos del acuario plantado y en el día de hoy la iluminación y entender la función natural de la luz azul pero aplicada a nuestros proyectos en casa nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!